hola chicos bienvenidos a este nuevo video del canal o no pues vamos a seguir donde lo dejamos y ya no vamos a continuar y pues nos quedamos en que nos quedamos no se mira cuanta no así había que aclarar lo de esto jajaja pero el tema que siempre da bien que mi cosa si no lo acepte lo acepte lo acepte que acepte que si logaste buscador mira es todo un loquillo ah no puedo seguir grabando lo puedo ver ah que usa no puedo ver la imagen estoy grabando estoy mas adelante que tu perdero que iba a decir algo habia que aclarar ah si las muertes de los ángeles que las muertes de los ángeles no cuentan porque si los ángeles te matan no cuentan ya perdimos ya perdí dos vidas y las de luna son de evento y esas no cuentan aclarado maldito ángel que me devuelve mis dos vidas así así me atrevió para que te vuelvas a morir jajaja allá les voy a ver lo que te he hecho que te pasa ahi ahi esta ah que pedo aush te duele ahora ves el ángel y si lo que has hecho yo no los he matado no tranquilo tengo algo para que no te mueras vamos señor aléjese que lo pico aléjese hola no se acerca a mi aléjese aléjese ni me llegas que le pico con la lanza está en la cabeza le pico los ojos ahhh corra pobre escorpión no no ah que herida apuñalalo au el fuego ah pero el fuego lo pusimos de probar los combos no puedo no no voy a morir se me quemando hombre no se queme se me muere el hombre quemadura de grado 3 quemadura de grado 3 no ya esta joh no vamos a ir volando hacia atrás porro de hombre ok muévete no muévete no rompete me quemo ayuda rompete que pasa ahora no ofreciendo cosas en el chat como que no se jaja que los que no han alcanzado a leerlo toco 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 tome señor ah ya va a despada no se curó verdad no se curó a ver no se adivino voy a comprarlo voy a comprar estas cosas para poder curarte no ya les voy au oh nice oh dice spent ah sí sí estoy completando la misión del skill kill yo matelo señor en 4 de 4 y 11 de 20 maldito se está protegiendo con un par de minas señor que también usted el hechizo el hechizo de por moco mira soy gigante un zorro gigante muera comodo es un zorro bilingüe porque acaba de ser como un lobo la verdad es un idiota es el lobo y como es el zorro con la canción esa del zorro que dice el zorro que dice el zorro es un zorro bilingüe déjame cantar tranquilo ay maldito ya Andy vaya a tener que colocar la canción de fondo que dice el zorro voy a tener que poner la canción de fondo muera y que nombre tiene así se llama que dice el zorro eso si es el nombre ¿te había escuchado antes? no, nunca yo tampoco era una canción que habían subido se volvió popular pero se fue por unos segundos muéranse pobrecito cuidado ¿que está haciendo? se está dando vuelta ¿porque dio vuelta? ¿que no pasa si estás haciendo? ¿que no pasa si estás haciendo? eh, peligro quiero que tú me dejo au no 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 ¡Cuidado! ¡Au! ¡Vamos! ¡Señor, tome, señor! ¡Ella le mandó una! ¡Apúrese! ¡No se muere! ¡Subió de nivel, señor! ¡Pero ahora! Yo no subo de nivel Ok A ver, imagina los siguientes dungeon ¡Vamos a morir carita de hacer uno! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡No! ¡Me quemo! ¡Oh! ¡Ay, guay! ¡Maldito! ¡Señor, no se queme! ¡Tenga, cuidado! Ya no vas a poder enfrentarte con tu otro yo ¿Tu otro yo? El... El... El Reven Ah, ¿verdad? ¿O no voy a poder? ¡Maldición! ¡Au! ¡Au! Ojalá no me quede dormido Estoy dando sueño Sentado como la otra vez Sentado Como... ¡Apá! ¡Ayuda! ¡Me están matando! ¡Responde! ¡Mete el laggy pet! ¡Demonios! ¡Se pudo para atrás! ¡No, no, qué! Sentado señor ¡Mira está velando! ¡Mira está velando! ¡Mira está velando! ¡Se mueve con Selmo! ¡Ah! ¡Mira no se mueve! ¡Ah! ¡Mira no se mueve! ¡Ah! ¿Cómo era? ¡No se mueve... ¡Ah! ¡Dájalo que se mueva con Selmo! ¡Ya bueno! ¡No lo veo bailar! ¡Mira! ¡Está... ¡Está spameándose señor! Señor Señoras también Vamos a otro lado No, déjamelo Ah, mira, caí de pie Jaja, de verdad caí de pie Au Viste como le estoy, cabrón, estás morado Estás bien Ahora dame respiración No, 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 no Mira a otro de aquí Matar a tu solito Ahora dame respiración No, no pido dame respiración, sale de aquí No, 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 no Va a pedirle a tu aicho Ahí está no está Ahí está no está, ahí está no está para asustar tú Ah, sí, seguro Corre, 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 corre No, no, deja de pegar a aicha Digo, 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 arra No, no te da aicha Tampoco es rena Au No se muere, el falto dura Au Estás molada, vete de respiración No, gracias No, gracias, prefiero morirme a tu respiración A tu respiración Muévete, muévete Au No se muere ¿Qué hacemos? No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Hasta que se murió Pan comido Mira, estás maldamente Pan comido Estoy vivo Cuanto tiempo golpeándola Te subí Me quería tapar Igual me tapo jajaja muerdito aléjate aléjate estoy ganando experiencia aléjate me das asco que le pico aléjese señor aléjese aaaah aléjese no aléjese que lo pico ya se ve ese es el punto del juego online estoy hablando algo a ver que he ganado tengo una tarjeta de luto última que no puedo ocupar por qué he puesto una tarjeta de luto inventario lleno tengo que vender cosas que dicen aquí luto significa cuando alguien se muere ¿en serio? si ah es muerto difunto hueso el cadáver el difunto el muerto déjeme vender señor no no te vendas no vender mis cosas no soy zorra no soy zorra no lo soy no lo soy acabaste de vender señor por 5 dólares de servicio especial mish me golpeó la maldita cosa voy a hacer mi negocio señor lagarto que te parece 5 dólares lo dejo a 4 no si lo dejo mish no pm vino ad after v ah me quere No quiero hacer la ara, me queda picado Oye, está algo, rojo Hola, 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 hola ¿Te imaginas me gallo? Mátalo Andy, tengo un problema serio Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Es normal que cuando huelas, huelas a cigarros? No, creo que no A veces como que respiro y siento como huelo a cigarros ¡Fumador! Pero yo no fumo cabrón, tengo 16 años y no fumo Ni siquiera bebo Además la última vez que fui a la iglesia y tomé vino, casi me emborracho ¿Elferio? No No, pero no me gustó el vino, no manches ¡Ah, me voy a morir! ¡Elferio! A la suerte, gracias a la Fíjamele, yo soy bueno ¡Auch, idiota! Bueno, para nada No quiero ¡Vamos, ángel! ¡Mátalo, ángel! ¡Mátalo, ángel! ¡Ah, me muero! Se murió Fue el ángel, me muero Fue el ángel, me muero Vamos a perder vida acá, enserio Fue el ángel Fue el ángel ¡Mátalo! ¡Maldición! ¿Es un griego? ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Maldita! ¡No! ¡Muerte! ¡Maldita! 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 ¿Vosotros te enseñaste la vida? No, qué sé, no, ni qué sé o cuatro Nada, no veo nada ¿Listo? Si de aquí muero, eso sí cuento Bueno, bueno, sí Lo he visto ángel porque me gusta ahora Esa venganza del ángel por haberme descolado en la serie ¿Cuál? La verdad es la realidad El ángel, ángel ángel eres tú que está vengando de nosotros la excelente la muerte ángel y donde estén solita que esté por favor perdonado y dejándose en paz allá caer en la calle y o no más bien de la venga sobre el ángel porque le dicen suscriptores aquí pero deja de llamarme sus cristos no la de fai te mata al grandecito la venganza doble venganza ah qué hago hago golpeo al alí tu vida no andy no te mueras con este armadillo por favor ahhh me cae te lo metas rápido gracias ángel tengo mi ángel guardia mira mi ángel guardia ángel guardia no estamos ángel guardia tengo patos arriba dale dale ángel dale y yo miss gracias por echarme porra por último ahí dejó vida a un pastel dale duro a un pastel dale duro vamos ángel por los viejos tiempos mira acá está el ángel sabían que había un nuevo personaje y era un ángel pues acá está el ángel cierto si la lástima es que su micrófono está mal así que no puede hablar se puso ramiel se puso ramiel ya vamos ángel vamos andy y si se se le cae la conexión se cae el ángel mala suerte un pésimo internet es tu youtube gestor si es broma ángel si llegas a ver este video es broma no es en serio no entiendo que jaja ay ay no hay que estar por eso estúpido chico ah ah activado vuela salió volando salió volando vuela 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 que vuelo te digo muere Tim vuela uy casi me dio algo que me dio? pena me dio pena me dio penita pobre hombre ah ya va a taparme ah no me vi yo tambien me tapé jaja que idiota me sirve un cristal volador ayuda para para deja me dar no he mandado ni un arma no he mandado nada rele lo que hace un nivel 80k es un edulcionado nivel 80k sucede acá un edulcionado de nuevo maldición si me dice que sale otra vez el ángel me mata me conviene ah? por un lado esta bien de paso no viene la montura permanente yo no yo no lo gasté te gasté mis tres cositas en el apóstol para curarte a ti que bueno buen lastima que alguien era desperdicia jaja No Ah, bueno, bueno Hola Me enviaron, me enviaron para arriba Un poro, ¿qué hace un poro acá? ¿Qué hace William acá? Oye William, ¿qué haces acá? O dejémoslo solo William, no te metas Estás resentido porque me dice de comer ¿Verdad? Mi mascota es de darle de comer Estás listo, voy a alimentar a mi mascota ¡La van a pegar! ¿Cómo? ¡Dale de comer a tu mascota! ¡Pum! Alimentate Si tú eres de comer ¡Cuidado, hombre! Ah, qué pena, se cayó ¡Verdad! 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 ¿Cómo un cristal puede reforcer un poro? ¡Nadie lo sabe! ¡Verdad! 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 ¡Uy! ¡Un Chaman! ¡Un Chaman! ¡Cata al Chaman! como que el juego está a fuego estas cosas no sé que tampoco es de madera o se debería quemarte pero esta es la magia del juego como a mí no está tomando aquí está mi madre a usted nuevo al nuevo me acabo de aprender algo andy mamá se dice el mamá en coreano se dice kuma si kuma uno más porque cuando dice el kuma y te dijo mamá cierto como más muere tu estúpido lagarto se murió mami mami pobre ara au se pregunta por qué es tan español es porque el andy ocupa hack no hay hack es un bache jaja ahhh me quemo allá échale agua al agua al agua no hay agua vente apago a но acá es capaz porque es un estos pano caliente en él ahora me transformó poder 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 1 y dijo me pagaste para una buena esto se hay acá acá o o ou o o te avise Vamos, me lo malo todo, sube lagarto ventarga ¿Por qué cajo le quitó maná a los enemigos? Ni idea Ah mira, aquí no salió el ángel Ahora sí, qué suerte ¡Vamos, vamos Lodo! ¡Voyete para atrás! ¡Voyete para atrás! ¡Auch! Me he golpeado La que pegaron Te vas a morir Maldito, ahí estoy volando No, pobrecito ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estoy volando el pobre Ya me aburréis de los mismos combos ¡Qué guay! Estoy aburrido Andy, ¿por qué cogiste a nivel 40? ¿A nivel 40? ¿40 a nivel 35? 40 40, me imagina Sí, me parece que no vamos a poder terminar esto Andy ¡En fe! Porque cuando venimos contra el lobo ese de Feita nos va a matar de una No, en Feita ya vamos a estar con el nivel 40 Es más o menos Es más o menos A nivel 42 O algo así Más o menos Entonces contra los de Altera Los... En Altera creo que... A ver... De... De esta Villa vamos a salir con el nivel 35 Ah, pero no, acostar el tipo F el de... Ignea Ah no, ahí ya vamos a llegar con... Ya vamos a llegar con el cambio de clase Eso bueno ¿En el 40? Te hice la prueba Ahí ya no vale ¿Cuándo lo hiciste? Cuando no sabía cómo hacer el cambio Sí, con Alessis ¿Qué pasó? Ahí la llevo, me la llevo Ahí llega... Acá, ahí llega Peita, creo Con la Alessis El 40 Es normal Y como ni siquiera sabía dónde salían los mensajes ¿Ya? Ni siquiera... No... Creo que... No... No veían lo que me decían que porque no cambiaba la clase ¿En serio? No Y como le contestaría pero no sé... No sé cómo escribir el chat Ah, ah... Esquive, esquive, esquive Señor, esquive Dale... Nada, pelo Dale... Te va a morir este hombre Me lo llevo... Perdón... No te lo lleves... Dale... ¿A dónde te lo llevas? Car vil Ay No se quiere... Vamos a morir Maduro, mal anticrían Vale... Jejeje Te he borrado, a la... Dame la inspiración Multiplic 32 Facebook來 Otra era Ok Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No entiendo lo que dice tan coreano, solo Andy lo entiende. No me subestimes por ser pequeño. No, pero mi ara no sé qué dijo. Oye tú, aléjate. No me subestimes por ser pequeño. Aléjate. No, no me subestimes por ser pequeño. No lo hago por eso, lo hago porque eres super vestido. Que vengas. Mejora tus habilidades, ¿la has mejorado? No. Debería haber un poco más lento, no se me entiende. Con razón, mejora tus habilidades. Ya está. Ya está. Voy a elegir un título, tengo un título. ¿En cuál? Shadow. En... ¿Qué tal? Creo que acá está aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues espero que les haya gustado el episodio de hoy y pues pueden seguir en el canal si es que les gusta los videos. Y apoyennos con un me gusta. Y nada más. Hasta la próxima. Adel. Adiós. Adiós, Ángel. Adiós, Ángel.